La victoria de Trump. El juez confirma la fianza de 175 millones de dólares, frustrando el intento del fiscal general de Nueva York de invalidarla. En un revés para la fiscal general de Nueva York, Leticia James, un juez ha decidido mantener el bono de 175 millones de dólares del expresidente Trump después de que James intentara invalidarlo. ¿Qué implica esta decisión para el futuro político del expresidente? ¡Descúbrelo aquí! La batalla legal entre el expresidente Donald Trump y la fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha llegado a un nuevo punto de inflexión con el fallo del juez a favor de Trump. La decisión, que mantiene intacto el bono de 175 millones de dólares, tiene implicaciones significativas no solo para Trump, sino también para el sistema judicial estadounidense y el clima político del país. La batalla legal entre el expresidente Donald Trump y la fiscal general de Nueva York, Leticia James, alcanzó un nuevo nivel de tensión con el fallo del juez a favor de Trump, quien decidió mantener intacto el bono de 175 millones de dólares. La fiscalía de Nueva York buscó invalidar este bono, pero fracasó en su intento. Los abogados de James argumentaron el lunes que el tribunal debería anular el bono de 175 millones de dólares de Trump en su juicio civil por fraude sin jurado. James cuestionó si la compañía que emitió el bono, Knight Specialty Insurance, podría pagar realmente el bono si fuera necesario. La corte decidió que los 175 millones que necesitan ser en efectivo, no en fondos mutuos o valores donde el valor puede fluctuar. Además, la corte estableció que Knight Insurance no puede comerciar o mover el dinero, pero retendrá el control de la cuenta. Además, la corte también dictaminó que Knight Insurance debe proporcionar un estado financiero mensual a James que muestre los 175 millones en efectivo y decidió que el acuerdo no puede cambiar sin la aprobación de la corte. La audiencia del lunes duró aproximadamente una hora. La abogada de Trump, Alina Java, dijo el lunes que el equipo legal del expresidente está satisfecho con el fallo. Una completa pérdida de tiempo y dinero del contribuyente. Una vez más, dijo Java. El hecho de que tengamos dos cortes, una criminal y otra civil, utilizadas contra un solo hombre, porque no pueden vencerlo en las encuestas, es una vergüenza para el sistema judicial estadounidense, declaró Java el lunes. No debería tener dos equipos de abogados aquí hoy. Ni siquiera debería estar aquí hoy porque no hizo nada malo. Es la epítome de una casa de brujas. La decisión en el caso de James se produjo mientras el expresidente se sentaba en el tribunal al otro lado de la ciudad para los argumentos iniciales en su juicio penal presentado en su contra por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Trump se ha declarado inocente de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. Las Rajames quería argumentar y decir que nuestro efectivo de alguna manera no es lo suficientemente verde, dijo Java, agregando que apelarán cada fallo. Aquí es donde van sus dólares de impuestos a América, justo aquí, cacería de brujas tras cacería de brujas. Java dijo que la empresa de Trump valía más en ese caso de lo que vale ahora. ¿Y ahora qué? Estamos aquí por algo que sucedió cuando estaba en la Casa Blanca que ni siquiera estuvo mal. No estaba mal. Contratas abogados para resolver problemas, resuelven esos problemas, los pagamos. Eso es todo, dijo. Esto es una broma. Java dijo que los casos contra Trump son un insulto a la Constitución estadounidense, un insulto a nuestro sistema judicial y es un insulto a cualquier abogado que se preocupe por su licencia, que se preocupe por lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, el equipo de James dio otra interpretación al fallo, diciendo que Trump ha cedido a las demandas de la fiscal general para resolver las preocupaciones relacionadas con el bono. Los abogados de Trump están apelando a la decisión del juez de Nueva York, Arthur Ngoron, que le requirió pagar $454 millones después de que Ngoron dictaminara que Trump era responsable de fraude. Ngoron, en febrero, dictaminó que Trump y los demandados eran responsables de fraude persistente y repetido, falsificación de registros comerciales, emisión de estados financieros falsos, conspiración para falsificar estados financieros falsos, fraude de seguros y conspiración para cometer fraude de seguros. En septiembre de 2023, antes del juicio sin jurado, Ngoron dictaminó que Trump y la organización Trump habían cometido fraude mientras construían su imperio inmobiliario al engañar a bancos, aseguradoras y otros al sobrevalorar sus activos y exagerar su patrimonio neto en documentos utilizados para hacer tratos y obtener financiamiento. Decidió en mi contra, sin saber nada sobre mí, dijo Trump en el estrado durante el juicio el año pasado. Me llamó fraude y no sabía nada sobre mí. La decisión del juez de mantener el bono de dólar $175 millones de dólares representa una victoria para el expresidente Trump. La lucha legal continúa y promete seguir atrayendo la atención del público y dando forma al panorama político en los próximos meses. Amigos, patriotas, ¿qué opinan sobre esta última decisión judicial? ¿Creen que esto fortalecerá o debilitará la posición política de Trump? Déjenme saber en los comentarios. Apoyen esta noticia con un like y no olviden activar la campanita para recibir más actualizaciones sobre este y otros casos de relevancia política. La gran farsa legal. Trump en el banquillo de los acusados En el escenario judicial más candente del momento, la sala de juicio en Manhattan se ha convertido en un espectáculo de ilusiones y trucos legales. El mago detrás de este intrigante drama es el fiscal de distrito Alvin Bragg, cuyo objetivo es convencer a los jurados de Manhattan de la culpabilidad del expresidente Donald Trump en un caso que ha capturado la atención de toda la nación. El fiscal Bragg se ha erigido como el maestro de la manipulación legal, desplegando un conjunto de artimañas diseñadas para deslumbrar y confundir a los jurados. Como un ilusionista experto, Bragg espera que sus trucos y estratagemas engañen a aquellos que observan con atención el desarrollo del juicio. En un intento descarado por desacreditar a Trump, el fiscal adjunto Matthew Colangelo ha presentado una serie de acusaciones infundadas, desde una supuesta conspiración criminal hasta fraudes electorales. Sin embargo, la verdad detrás de estas acusaciones es tan ilusoria como un truco de magia bien ejecutado. La defensa, liderada por el abogado Todd Blanche, ha lanzado un contraataque feroz, argumentando que Trump es inocente de todas las acusaciones y que el caso en su contra está plagado de engaños y manipulaciones políticas. Blanche ha destacado que las acciones de Trump fueron legales y que cualquier intento de presentarlo como culpable es simplemente una artimaña para socavar su reputación y su posición política. Mientras tanto, Bragg y su equipo continúan tejiendo una red de engaños y distracciones, utilizando la ley como un arma para perseguir a un enemigo político bajo el disfraz de un proceso legal legítimo. Su objetivo final parece ser sacar a Trump de la contienda electoral y darle a su oponente, Joe Biden, una ventaja injusta en las próximas elecciones. A medida que el juicio avanza, la atención del país se centra en la sala del Tribunal de Manhattan, donde la verdad está en juego y donde los destinos políticos están en juego, es imperativo que los ciudadanos estén atentos y cuestionen las ilusiones y manipulaciones que se presentan ante ellos. Hacemos un llamado a todos los patriotas que valoran la justicia y la verdad para que se unan a nosotros en nuestra búsqueda de transparencia y equidad en el sistema judicial. Apóyanos con un like y activa la campanita para recibir actualizaciones sobre este importante caso. Este artículo se ha redactado con el objetivo de proporcionar una perspectiva objetiva y subjetiva sobre el juicio a Trump, utilizando un lenguaje cuidadoso y respetuoso para evitar infringir cualquier ley, norma o política de plataformas como YouTube. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.